A la comunidad necesitamos una participación muy activa porque con la gente de Brasil, que gentilmente nos ha apoyado en el estudio, queremos acoger algunos de los comentarios que tuvimos en Cancún con respecto a cómo se podía mejorar el instrumento, a las formas y a la periodicidad con que podríamos estar midiendo. Por lo tanto, la visión de ustedes en términos del contenido del estudio, en términos de cómo podemos clasificar a las universidades es muy relevante y es el objetivo primordial de la reunión de hoy día. Voy a pasar, primero les voy a presentar al moderador y después de eso yo me quedaré como participante, como siempre. Nos va a ayudar Oscar Eduardo Mota, es ingeniero de sistema de la Universidad de Ibagué y magíster en Administración de Tecnologías de Información del Tecnológico Menterray en México. Actualmente es coordinador de tecnología de la Universidad de Ibagué y docente universitario. Buenos días, Oscar. Muy buenos días, Marcela, y muy buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación al tercer ciclo de encuentros temáticos. El día de hoy revisaremos el estudio de madurez de gobernanza de las TIC en las universidades de Latinoamérica, desarrollados a comienzos de este año, cuyos resultados fueron presentados preliminarmente en TIC al 2014. Nos acompañan en este foro dos destacadas investigadoras de Brasil quienes lideran esta iniciativa, la doctora Ángela Robeck y la doctora Yusara Isa. La doctora Ángela Robeck es doctora en Administración de Empresas de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Tiene un máster en Administración de Empresas, es analista de sistemas de APU y CRS, es profesora en la Escuela de Administración y profesora invitada en diversos cursos de posgrados. También nos acompaña la doctora Yusara Isa, que tiene un grado en Ingeniería Electrónica en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Es especialista en gestión estratégica en las tecnologías de la información, es analista de IT en la Universidad Federal de Río Grande. Ocupa el cargo de directora del Centro de Procesos de Datos y tiene experiencia en el área de ciencias de la computación con énfasis en teleinformática. Actuando principalmente sobre el siguiente tema de gestión, que es el que nos convoca el día de hoy. Y, por supuesto, fue presidente del Comité de Programa el TICAL 2012. Con esto, pues, damos inicio al foro. Doctoras, muchísimas gracias por su participación. Y, pues, iniciamos con la presentación del estudio, los objetivos de la investigación y revisión de todas las respuestas obtenidas en los diferentes tópicos. Adelante, doctora Ángela y doctora Luzara. Buenos días. Buenos días. Estamos acá. Ya, ahora tengo el micrófono. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Ángela, ¿tú querías decirnos algo? ¿Cómo? No, no, no. Queremos comenzar. Podemos comenzar. Comenzar. Ok. Perfecto. Entonces, partimos con la presentación. ¿Quién es que va a hacer la primera? ¿Tú? Sí, pero está. Hola. Mi nombre es Ángela Brodbeck. Ya fue presentada a ustedes. Pido desculpas porque no hablo bien español. Entonces, buscaré presentar despacito. Yo voy a pasar para los slides. Y, al final de todos los slides, podemos abrir para... ¿Questones? ¿Questionamientos? Por favor, próximo slide. ¿Cómo es que voy a...? Esto. Vamos hablar sobre sobre la pesquisa. Una breve discusión después. Y, al futuro, hablaremos rápidamente sin estar pensando en los slides, en la continuidad de la continuidad de la pesquisa. Es con esto que hablaremos, la continuidad de la pesquisa. Entonces, próximo slide. Vamos, entonces, hablar sobre el perfil de las universidades participantes. Próximo. Como ustedes pueden ver, tenemos una... Tivemos 130 respuestas válidas, de 204 respuestas válidas, 40 de Colombia y 31 de México. Si observamos con atención, 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 veremos que tenemos una tendencia, una tendencia acá. Son... 50. Quase o casi 50 por ciento. No, son 50 por ciento de respuestas en estos dos países, si olhamos contra los 130 respuestas válidas. Por eso, tenemos... Temos ya un... Algo tendencioso, como llamamos. Vamos para el próximo slide. Este es el slide apenas informativo. Temos... mayor parte de respuestas son de empresas, de universidades públicas. Próximo slide. Acá debemos olhar nuevamente que fizemos una clasificación. No, no fizemos... No, no hacemos clasificación previa. Hacemos esta clasificación encima de los datos recibidos. Y podemos observar que 230 recibidos, 42, 42, no colocaron sus presupuestos. Entonces, clasificamos como podíamos, por idea de que tenemos sobre porte, sobre tamaño de universidad. Los tamaños con presupuestos abajo de 100 millones, millones o millones, son pequeños. Y los acima de 500 millones serían grandes universidades. Esto, entonces, debe ficar claro que la clasificación fue feita após recibirmos los datos. No teníamos condiciones de hacer clasificación previa. Y también estas fueron las condiciones mejores que que tuvimos que tuvimos para hacer alguna clasificación. Próximo slide. Acá tenemos un presupuesto sobre gastos de TIC, de las áreas de TIC, pero estas nos tomamos por base Gartner, Benchmark de Gartner, sobre el grupo de educación que ellos colocan. Entonces, ellos colocaron que acima de 4,7% de valor total medio, perdón, valor medio gastos en TIC en el sector de educación. Entonces, colocamos nuevamente 3,6, menor que 3,6. ¿Por qué? Porque Gartner dice que las bandas consideran variación de 20%. Entonces, 3,7,5, 7,6 colocamos como, abajo de eso colocamos como gastos menores, entonces, clasificamos así. Entonces, podemos ver que 47 de las universidades tienen gastos abajo de la media de Gartner, 16 están en la media y acima también colocamos 20% encima de 4,7 y obtivemos las 29 universidades que investen acima de lo que Gartner especifica. Y, nuevamente, llamamos atención para 42 universidades que no colocaron respuestas o, por lo menos, nos colocaron alguna respuesta que no era válida para nosotros. Porque teníamos presupuestos de investimentos acima de gastos, no me lembro que tenemos. El investimiento de TI es mayor que la universidad. El investimiento de TI, por ejemplo, una respuesta no válida fue investimiento de TI, el valor de millones, mayor que el investimiento total de la universidad. Esto ocurrió. Para nosotros, tal vez, esto tenga ocurrido porque houve troca, al responder, fue trocado el valor. Pero no sabemos, entonces, colocamos como un grupo de cinco respuestas. Por favor, próximo slide. Este próximo slide es solo para ver la concentración por millones de investimientos de la universidad. Podemos pasar porque no es solo para informativo. Por favor, próximo slide. slide. Esto muestra los números de estudiantes. Por ejemplo, nuevamente, acá, los sin respuestas fueron respuestas que vimos que colocaron número mayor de funcionarios de funcionarios técnicos que número total de estudiantes. Estudiantes. Acreditamos que no es una respuesta válida. Ninguna universidad tiene un número mayor de funcionarios que el número de estudiantes. Entonces, fomos retirando con esta base de análisis. Muy bien. Vamos para la próxima slide. No, voy a explicar más. Esto también es solo para informar, ver la comparación entre el número de profesores con el número de personal que tiene de funcionarios. Y también acá tiramos varios porque había más número de… Número mayor de funcionarios que de profesores. Número de profesores mantivemos. No, ese mantivemos. No, ese mantivemos. Perdón. Era número mayor de profesores que número de alunos. Entonces, acá también tenemos apenas aquellos que estaban válidos. ¿Puede pasar, por favor? Este slide muestra también informativo recursos humanos de la unidad de TI. Y vean que, nuevamente, tenemos muchos sin respuesta. ¿Por qué? Porque no colocaron respuestas. O también, por la misma base de otros, colocaron número de funcionarios de TI mayor que el número de funcionarios de toda la universidad. Entonces, colocamos como sin respuesta. Por favor, por el próximo slide. Vamos a los resultados de la investigación. Próximo slide. Este es un gráfico muy rico porque podemos hacer análisis, muchas análisis, pero vamos a hacer una análisis simple. Se observar, los dominios, son cuatro dominios de COVID. El dominio planejar y organizar está parcialmente implementado, así como adquirir e implementar. Lo que esto puede significar. Lo que esto puede significar. Lo que esto puede significar. Achamos que sí, que la mayoría de nosotros tenemos algo documentado y hacemos algunos procesos de de gobernanza, gobernanza ligados, asociados o relacionados a estos dominios, pero no hacemos todos los procesos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En cuanto a los dos otros dominios entregar y dar soporte y monitorear y evaluar? podemos observar que ellos ya caen disminuyen, reducen el nivel de maturidad de madurez nuestra análisis general es que es que si miramos los procesos dentro de cada dominio vamos ver que un menor conjunto de procesos está implementado en nuestras universidades vamos entrar en los próximos slides que son estos detalles por favor, próximo slide este slide mostra a izquierda de la pantalla ustedes tienen como es que a izquierda izquierda de la pantalla tenemos lo mismo gráfico de antes en la derecha tenemos las medias a cada proceso que tienen el dominio como puedes ver los azuis son los mayores y los vermelos en menores niveles de madurez los dos mayores que puxaron para cima el nivel de madurez de este dominio son definición de procesos organización y relacionamientos de TI acreditamos que esto sea una verdad para las universidades así como administrar los investimientos de TI ¿por qué? porque la mayoría de las universidades son públicas y no son universidades públicas es común que tienen una verba anual entonces ellas tienen que se organizar para administrar esta verba anual así como administrar proyectos esto más tarde vamos a hablar un poco sobre esto de administrar proyectos ter dado alto el nivel de madurez pero es un nivel que traje este que ficou en nivel mayor de madurez también mas vamos iremos hablar más tarde un poco un poquito cuanto menor nivel de madurez o proceso de gobernanza con menor nivel de madurez avaliar y administrar los riscos de TI es muy interesante porque es preocupante universidades tienen estos problemas de avaliar risco mismo porque tenemos una comunidad muy grande para usar y diferente para usar los recursos de TI tenemos alunos que muchas veces están ligados a sites o sítios que no sabemos quais tenemos profesores que son funcionarios y profesores que son oristas llamamos aquí son eventuales que también no tenemos como tal vez controlar también los accesos por fin achamos que esto es interesante y vamos volver porque esto fue o proceso con menor nivel de madurez en toda la pesquisa entonces vamos volver cuando analizarmos el conjunto total obtido próximo slide en este próximo slide también julgamos que los resultados se fechan por ejemplo identificar adquirir y mantener infraestructura tecnológica si nos observamos esto fecha con termos que tener procesos definidos porque para mantener infraestructura tecnológica tenemos que ter todo por ejemplo sabemos por donde pasa la red de internet en la universidad tenemos documentos acerca de esto y también adquirir y mantener infraestructura tecnológica fecha con adquirir recursos de TI que fecha con administrar bien los investimientos de TI entonces achamos que los dos dominios se complementan bien la otra cosa que tenemos ahora analizando los menores vimos que instalar y acreditar solución de cambios fecha con identificar soluciones automatizadas porque cuando identificamos soluciones automatizadas muchas veces queremos adquirir nuevos sistemas novas soluciones y puede ver que acreditamos que fecha porque nuevas soluciones proporcionan cambios portanto achamos también que ficou lógico este nivel de madurez menor porque identificar soluciones automatizadas es menor esto no lo sabemos porque no procuramos saber la causa solo conseguimos identificar que estos son procesos de menor nivel de maturidad para sabermos las causas teníamos que abrir una pesquisa más detallada próximo slide por favor esto aquí podemos observar que tenemos un nivel alto de madurez para administración del ambiente físico si observamos el dominio anterior donde tenemos que buscar mantener infraestructura tecnológica y mi ejemplo fue encima de algo físico de infraestructura achamos que está fechando también la administración del ambiente físico si tenemos un ambiente físico una infraestructura física bastante desarrollada achamos que en consecuencia tenemos que administrar bien este ambiente físico por otro lado identificar e assignar costos deu baixo un poquito solo no que vamos analizar bueno vamos analisar identificar e assinar costos com o próximo aqui é o primeiro aqui não é a incoerência a incoerência aqui ó também deu baixo monitor aqui mais um aqui ó como é porque as universidades são muito públicas perdão não perdão passe para anterior slide anterior por favor o identificar e assignar costos imaginamos que deu bajo com menor nível de madurez porque tenemos muitas universidades públicas e as universidades públicas se preocupam com as verbas então não miram muito os custos miram as verbas que tem para utilizar em los anos então não tem um catálogo de custos bem detalhados imaginamos imaginamos seja por esto que la resposta tenha dado como menor nível de madurez neste domínio mas vamos fazer um fechamento deste com o próximo slide por favor próximo slide este próximo slide mostra vou começar pela de menor madurez que avaliar controle interno e monitorar está muito fechado com custos que é controle interno então se nós começarmos se nós observarmos e analisarmos neste sentido com este foco podemos observar que este nível ter dado menor este nível de madurez neste processo ser o menor pode ser que seja porque também não temos muito controle de custos porém temos dois processos que aparecem neste domínio com maior nível de madurez estes dois processos gostaríamos de comentar o monitorar e avaliar desempenho de TI para nós estamos muito ligados com adquirir e manter infraestrutura e administração do ambiente físico de TI então achamos que talvez esta resposta seja tendenciosa e não seja exatamente como é o sentido do processo que é monitorar toda a TI o desempenho e produtividade de recursos de custos e de todo isto então achamos que ela foi respondida especificamente pensando na infraestrutura e administração de ambiente físico de TI assim como proporcionar governança é facto já que todos ten níveis de parcialmente implementado em três ou dois dominos somente neste dominio temos abaixo de parcialmente só planejado e documentado como temos em três dominos imaginamos que as universidades se preocupam e ten grande parte de processos pelo menos parcialmente implementados então achamos que esta proporcionar o governo de TI ou governança de TI esteja mais ou menos certa esta resposta porém próximo slide agora analisamos comparando pelos tamanhos e se observarem primeira análise no pilar vermelho ou rublo podemos ver a média de todos a média de todos os quatro outros pilares esta média achamos que possa ter sido elevada devido as empresas grandes e médias se observarmos se observarmos o outro círculo onde tínhamos empresas pequenas e as sem respostas nos leva a crer que a maioria de empresas de universidade perdão que não colocaram respostas que ficaram agrupadas em sem respostas sejam pequenas também porque os dados da madurez estavam corretos não tínhamos dados de clasificação de presupuesto de número de alunos e coisas similares então esta é uma análise que devemos fazer que ficou muito similar em todos os domínios sempre o maior grau de nível de madurez na grande seguida pelas médias universidade e tínhamos o mais baixo nível de madurez nas pequenas e nas sem respostas e achamos que as grandes e médias elevaram o nível general por favor no próximo slide estes são slides que são o detalhe de cada um daqueles quatro grandes anteriores quatro grandes dimensões anteriores aqui na dimensão o preço por pressupostos são slides mais no detalhe podemos ver que os três tamanhos os três tamanhos estão com o nível de madurez o tamanho maior das universidades tem um nível de madurez superior a quatro os médios estão em três e os menores abaixo de três então é aquilo que podíamos observar no slide anterior passar para o próximo slide por favor esse é o outro domínio adquirir e implementar também podemos ver que as universidades de porte medio de 100 milhões acima o nível de madurez subiu um poquito para quatro quase quatro e as de menor que 100 milhões continuaram em nível dois algumas em nível três próximo slide também a análise é que continua as medias e grandes as grandes de quatro a cinco as medias de três quase quatro e as pequenas dois e três e próximo slide no domínio monitorar e avaliar podemos ver que as grandes diminuíram um pouco mostrando que isto é domínio mais baixo em nível de madurez o menor nível de madurez as grandes baixaram as medias também baixaram e as pequenas também baixaram isto mostra algo bastante homogêneo homogêneo nas respostas vamos para o próximo slide por favor este agora mostra os principais os principais processos que chamaram atenção na análise general pode ver que ambiente físico os maior madurez os procesos de maior madurez que en todas as quatro clasificações perdão as três clasificações como os obtivemos como os procesos de maior madurez é a administración do ambiente físico e monitorar e evaluar o desempenho de TI então acreditamos que os comentários que fazemos anterior sobre estes dois processos as respostas estão muito interligadas acreditamos que os comentários sejam corretos sejam o que obtivemos efetivamente o desempenho avaliado é da infraestrutura física e não da área de TI exato os próximos que mais universidades têm como importantes como nível madurez maior são definir os processos organizações e relações e administrar investimentos como já havíamos como já fizemos os comentários anteriores passamos então para próximo slide isto mostra de menor madurez e de menor está avaliação de risco como decimos avaliação de risco como decimos lá no início de nossos comentários de análise de los resultados nos chama atenção este que este este seja o nível de esse processo com nível de menor madurez novamente gostaríamos de colocar que não analisamos a causa do porquê este processo foi o de menor nível somente conseguimos dizer isto foi o de menor nível que encontramos menor grau menor nível também ficou monitorar e avaliar controle interno e identificar soluções automatizadas como podemos ver são os que mais foram respondidos pela maior parte dos grupos por tamanho maior médio ou menor pegamos assim mas os que foram respondidos por todos são os que nos chamam atenção então o menor nível de madurez é avaliação de risco e o maior nível de madurez é administração de ambiente físico fechado com monitorar e avaliar o desempenho de TI muito bem vamos para o próximo slide este próximo eram as perguntas que foram colocadas agora vamos trabalhar aqui ou vamos trabalhar com isso bom vou mostrar vou mostrar a ustedes as perguntas que as perguntas que trabalhamos foram trabalhadas em Tical em Cancún uma pergunta que achamos que deveríamos colocar que pensa você de todas as universidades as práticas atuales com maior madurez e com menor madurez certo? vamos para a próxima slide vou ficar repetindo outra consideração de resposta seriam as amostras amostras das universidades que já falamos lá no início desta apresentação nós achamos que esta muestra não está muito consistente estadísticamente achamos que tem tendência para porque 50% de as respostas vieram de dois países apenas 50% das 130 respostas válidas outras outra consideração é o número pequeno de muestras de universidade consideradas grandes somente seis isto é uma coisa que nos chama atenção porque tivemos muitas sem respostas então não podemos saber se não tínhamos mais universidades grandes em nossa muestra de 130 porque 42 universidades estavam no grupo 100 respostas o número alto de respostas em blanco é um é uma consideração a ser e a compreensão das alternativas de respostas achamos que a grade ou a escala pode ter gerado alguma incompreensão próximo slide outra consideração são as respostas generosas será que as práticas efectivamente têm tão alto nível de madurez porque na maioria ficaram acima de 3 nível de madurez de governança será que se fôssemos auditar cada proceso estariam efetivamente en nível 3 e o contagio de la muestra la muestra os respondentes ou encuestados poderiam ser só solamente de governança e este o próprio COVID diz que temos que abrir para vários respondentes de uma mesma universidade uma mesma área de TI de universidade deveria ter mais de um respondente encuestante e as universidades participantes estão com processo de governança só quem participou da amostra são os que estão trabalhando na con governança e quem não respondeu são os que não estão trabalhando então será que a nossa amostra é significativa será que estes que não responderam também não estão trabalhando com processo de governança é encuesta muito bem próximo slide o próximo slide é seria a continuação da pesquisa não vamos mais falar e vamos responder as encuestas que nos mandaram por e-mail nos enviaram por e-mail vamos abrir vamos encerrar la presentación no próximo slide vamos encerrar la presentación ahora porque en Tical foi até aqui até acá aqui encerrou la presentación e se abriu para discusión portanto estamos encerrando la presentación e abrimos para discusión podemos responder las encuestas mas esperamos Gustavo Oscar Oscar por favor la palabra es sua doctora ángela doctora ángela y doctora yuzara gracias por su presentación Oscar doctora será que puede cerrar el micrófono por favor correcto doctora ángela y doctora yuzara muchas gracias por la presentación del estudio ahora vamos a hacer un recorrido por las diferentes salas y conocer las diferentes propuestas de mejora y conocer de antemano los diferentes comentarios que se tengan acerca de la presentación de las doctoras entonces abrimos el espacio no sé si si alguien tiene una sugerencia dudas al respecto la UNL tiene una pregunta recuerden que las que pena recuerden que las preguntas que podemos enviar las preguntas a la cuenta de sky encuentros punto tical y las vamos conversando en este en este foro adelante gracias más que una pregunta es nomás una retroalimentación para enriquecer el llenado de la encuesta para una futura participación sería cuando cuando preguntan los niveles de madurez no sé si pudiese haber ahí salir en la encuesta algún tooltip o alguna ayuda donde describa qué es el nivel de madurez o sea qué significa nivel uno qué significa nivel dos para el tema de emisión de proyectos para el tema de administrar el ambiente terceros para administrar proveedores porque la gente puede pensar que está llenando una encuesta donde uno es lo más bajo cinco lo más alto y pues yo calculo que es un tres pero si te pones a leer el libro de COVID cada nivel de madurez de cada control tiene un sentido y de hecho el nivel dos de X cosa lista una una serie de cosas con las que tú ya cumples para decir que es ese nivel dos y con una cosa que no cumplas automáticamente no puedes decir que estás en ese nivel dos te quedas en el nivel uno o si calificas ya más del ochenta por ciento te quedas en el uno punto cinco no calificas al dos entonces yo creo que eso sería muy bueno para la encuesta para quien no conoce COVID o está apenas implementándolo le pueda dar una idea de qué significa cada nivel de madurez según cada proceso sé que es muy complejo porque realmente es un párrafo por cada nivel de madurez a lo mejor pudiésemos poner algo resumido pero yo creo coincido con lo que dice la doctora de que mucha gente que no conoce COVID pues se puso a calificar así con el alpin marín como decimos aquí en México y por eso da esos resultados que a mí se me hacen estratosféricos esos niveles de madurez que muestran las encuestas porque conozco por ejemplo de países que tienen muchos años trabajando en gobernanzas de TI como Australia como España Estados Unidos y que a nivel universidades hay niveles de madurez de promedios de 3 3.5 y estamos hablando que ellos tienen muchos años trabajando lógicamente hay un contrapeso entre los procesos que tienen muchos años trabajando contra los procesos que tienen menos madurez por eso se promedia los 4 4.5 contra los 2 2.5 y nos viene dando un promedio de 3 3.5 pero ver procesos con niveles de madurez de 4.8 la verdad si se me hace que está un poco disparatado los resultados y probablemente por eso porque a lo mejor la gente contestó sin saber qué significa cada nivel de madurez y qué tienes que cumplir para decir que ya tienes ese nivel de madurez implementado sería toda mi aportación muchísimas gracias no sé si la doctora ángela quiere hacer respuesta después falamos dejamos otros hablar correcto alguien más que tenga un comentario sugerencia al respecto bien amolipas en méxico adelante por favor buenos días este complementando el el comentario este aceptado de de nuevo león este nosotros pensamos también el hecho de que el perfilado de la encuesta este de alguna manera es pudiese estar sesgado por porque los que toman las decisiones sería la gran mayoría de los que respondimos o respondieron a a ella y considerando lo que COVID establece habría que determinar si si se hacen si toda la encuesta va dirigida al sector que toma decisiones al sector estratégico al sector directivo y cuáles van a ir dirigidas a los expertos de tecnología a los que las operan a los que las implementan este en mi opinión yo sería complemento y por otro lado sería temas como estos en gobernanza hablando específicamente del COVID sería prudente o sería conveniente poder tomar o anteceder algún taller o alguna guía muy práctica como lo establecía Nuevo León que diera a entender este la trascendencia y sobre todo los niveles de madurez que se esperan ¿no? y este igual el comentario este puede estar cerrada a la encuesta con respecto a a que muchos suponían o pretendían que las preguntas estaban orientadas a a algo muy muy este muy básico pero pues va más allá ¿no? implementarlo implica este que se tenga el proceso que haya formatos que haya un seguimiento y control que pueda ser auditable los procesos a final de cuentas ¿no? pero bueno es la opinión de la autónoma de Tamaulipas muchas gracias y muy pertinente la pregunta como tengo también una apreciación al respecto a los comentarios que se han dado en este momento y es básicamente muy 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 en la forma a la pregunta que acaba al comentario que acabas de realizar y es básicamente que muchas de las universidades que en ocasiones se enfrentan este tipo de estudios lo realizan y lo diligencia la parte técnica en ocasiones no se tienen en cuenta la parte directiva o la parte administrativa y debería ser un grupo un grupo interdisciplinario que también apoye y ayude a contestar el instrumento bien dentro de las salas otra pregunta alrededor alguien más que nos quiera compartir bien dentro de las preguntas que nos han llegado a nuestra sala nos escriben que dado que se evidencia doctora ángela y doctora dado que se evidencia que 31% de las universidades del estudio se negaron a revelar sus presupuestos algo que es bien importante se podría indagar la causa y dar claridad sobre los alcances del estudio como si se está solicitando este tipo de presupuesto total o el presupuesto en la inversión es el TIC posiblemente esta claridad muchísimas las instituciones dicen que son cerrados dar este valores entonces sería muy importante aclarar que estos valores simplemente son parte de un estudio que no se van a dar a conocer a otras instituciones entonces creo que esto ayudaría muchísimo eso es una de las preguntas una de las otras de las preguntas que nos están realizando en ese momento es dentro de la discusión sería apropiado preguntar a los sustentos sobre qué otra variable que va muy amarrado a todos los en este momento a la discusión a todas las personas que están dentro del foro qué otra variable permitiría clasificar a las universidades que hacen parte del estudio cómo se podría clasificar en este momento estamos hablando que es pues por tema presupuestar y número de estudiantes entonces pongo en consideración de ustedes qué otra variable podríamos tener en cuenta sobre la la encuesta a a Marcela representando a Red Clara fez una presentación para todos explicando sobre el sigilo de la encuesta entonces la quien no respondió fue por una opción de la persona o de la institución gustaría que a Marcela explicase esta cuestión del sigilo en relación a encuesta había una explica para cada cuestión y cada nivel de respuesta o questionario era todo auto explicativo pero así mismo concordamos que hubo varios problemas de interpretação de la respuesta y pretendemos dar una sugestión no final de este encuentro sobre esto pero ahora podemos continuar con Marcela puede hablar sobre los sigilos correcto doctor ahí está correcto doctor otro de los puntos importantes oscar escuchas ok dentro del marco de la comunidad ética y dentro de las temáticas principales que se definieron dentro de la comunidad en la conferencia de colombia una de las áreas que tenía mayor sensibilidad y había mayor interés era el tema de gobernanza pero en ese momento no existía mucha información con respecto a cuál era la situación la implementación de metodología en las distintas universidades entendíamos que las universidades más grandes estaban avanzando pero también sentíamos que había otras universidades que estaban interesadas en descubrir qué pasaba en América Latina de los estudios que se han hecho en América Latina tanto de gobernanza como TIC incorporación de tecnología en las universidades la verdad que la participación de las universidades no ha sido muy alta entonces nos convocamos dentro del grupo de gobernanza en la comunidad y efectivamente como yo soy una persona que pide 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 me acerqué a Yuzara y hay alguna que habíamos estado revisando el tema y ella gentilmente nos contactó con Angela y decidimos hacer un primer intento de evaluar un poco cuál era el estado de situación en las distintas universidades aprovechando la participación que la comunidad tiene y el que está conformada fundamentalmente por directores de tecnología y debo reconocer que fue muy exitosa porque a pesar de las grandes cosas que tenemos que mejorar la cantidad de universidades que participaron en este estudio no ha sido reflejado en ningún otro Educo lo había intentado también lo habían intentado la gente de España sin duda que hay muchas cosas que mejorar en el instrumento y esa es una de las razones de esta reunión porque tener miradas desde regionales con respecto al tema de gobernanza madurez etcétera capturado desde participantes mismos es de un valor importantísimo para nosotros como comunidad pero también para quienes están interesados en el mundo universitario si el instrumento puede ser bien valorado también es un buen instrumento para que cada universidad pueda mirarse y interactuar y actuar en el marco de su actual situación frente al resto o de alguna convocatoria con sus autoridades etcétera ese es el objetivo no hay otro objetivo más que generar información valiosa en el marco de una comunidad de práctica como TICAL de manera de ir generando conocimiento que sea útil para todos gracias doctora Marcela no sé si alguien más dentro de las mesas tienen alguna pregunta o sugerencia podríamos hacer un comentario nos escuchas desde Vallablanca en Argentina lo escuchamos muy bien adelante en primer lugar hola Yusara Marcela un gusto y muchísimas gracias por el invalorable trabajo que aporta una base de discusión en nuestras universidades seguramente como uno de los temas que aparece como no respondido tiene que ver con los presupuestos yo creo basándonos en la situación de nuestras universidades públicas en general es que los presupuestos o sea el manejo económico de todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información es un dato muy difuso porque por un lado están los presupuestos centrales especialmente las universidades públicas pero por otro hay proyectos de investigación departamentos facultades y varias fuentes que aportan al conjunto de lo que sería el manejo de las TIC en una universidad de manera que hay veces en las que ese dato quizá no fue respondido no sólo por el temor a la confidencialidad sino más porque no pudieron recabarlo formalmente porque en la práctica existen diversas fuentes de financiamiento el comentario que quería hacer Marcela y Yusara por ahí para que quede para el futuro tal vez es que recién ahora a partir de este trabajo realizado creo que comprendo más las diferencias que a veces teníamos en una mesa discutiendo gobernanza en TICAL ¿por qué? porque el término gobernanza usado casi exclusivamente para mirar la gestión de tecnología de la información no hace una diferencia interesante para mi gusto entre las empresas y las universidades y yo creo que las universidades en lo que hace a lo académico tenemos un rol muy distinto de manera que cuando uno se restringe a utilizar y en buena hora que el grupo del Río Grande del Sur lo haya hecho basado en una herramienta como COVID-4 o COVID-5 es aquello que me permite saber la situación del manejo de las TI dentro de las universidades y en buena hora que se ha avanzado en eso sin embargo para nuestro gusto el tema de las universidades y las áreas académicas tienen más roles que esos y con esta evaluación no logramos saber por ejemplo qué incidencia tiene la decisión de TICS en una universidad por ejemplo en promover la industria de la conectividad como ha pasado en Brasil que gracias a las políticas estatales Patequi pudo crecer por ejemplo entonces nosotros creemos que las universidades tienen un rol muy importante en cuestiones que van mucho más allá o por lo menos que están fuera de los temas de la gobernanza dentro de la universidad eso quiere decir cómo evalúo yo cuánta gente de la universidad participa en la CNIC en ISOC cuánta gente participa en los congresos que tienen que ver con las políticas de las comunicaciones y en esa cuestión que excede la cuestión de costos y simplemente el manejo a mí me parece que gobernanza es un término que nos da pie para a partir de este importante trabajo realizado crecer en aquellas otras cuestiones que son más difusas y que no tienen herramientas tan precisas como COVID o preguntas tan precisas como las que uno puede hacer para hacer gráficos a nosotros nos interesa el área académica participando en la toma de decisiones de la región y eso quizá es más difícil de medir no sé si soy claro gente gracias muy claro Oscar Oscar puedo hacer un comentario correcto adelante sí primero primero lo que me es la cuestión del presupuesto lo presupuesto lo presupuesto si si las universidades permitiren que nosotros nosotros saibamos sobre la estructura estructura de TI y si la estructura de TI acolhe abarca como es que vamos a decir abrange también los proyectos de pesquisa porque acá tenemos una estructura de TI centralizada para decidir qué tipo de equipamiento qué tipo de red qué tipo de plataformas qué tipo de sistemas a utilizar en toda la universidad incluindo los proyectos de pesquisa los proyectos de extensión en fin entonces esto es una diferencia interesante pero para esto tenemos que saber la estructura de TI de las universidades y las universidades tienen que abrir el sigilo segunda respuesta me parece que olhar universidades contra su carácter en relación a su carácter con social y con la comunidad esta abertura no es gobernanza de TI es otra encuesta a Marcela puede hablar porque hacemos un email para Marcela sobre esto achamos que pueden tener un grupo para abrir esta otra encuesta nosotros queremos estamos olhando mirando gobernanza los procesos de gobernanza entonces me acho que son dos cuestiones de colega de la argentina una respondí la otra Marcela puede hablar sobre gracias doctora ingeniera Marcela a ver hay una encuesta yo no sé si te refieres a esa Angela pero hay una encuesta que está liderando las personas que trabajan con el Rua de España te refieres a esa Angela ¿cuál pesquisa? no entendemos Marcela no entendemos Marcela ¿puede hablar nuevamente? la pregunta de Angela era cuál es la encuesta o cuál es la otra encuesta que determina los procesos de gobernanza de una manera distinta eso me estás preguntando cuál fue el otro proceso la otra encuesta que se ha hecho Rosara está escribiendo para ustedes ok voy a voy a leer la pregunta mientras tanto te parece Oscar mientras tanto mientras tanto qué pena nos ha llegado un comentario de Ronald Vargas de la Universidad Nacional de Costa Rica él nos escribe buenos días creo que ahora que se ha hecho este gran esfuerzo y tenemos un primer diagnóstico sobre la eficiencia del instrumento quizá lo que procedería es aumentar las preguntas para hacer una revisión específica de los dominios de COVID con esto se perseguiría reducir la subjetividad de las respuestas y nos acercaría a la realidad además esto nos permitiría que las preguntas sean planteadas en términos genéricos en igualdad de visión incluso para los diagnósticos de COVID básicamente es el comentario que nos está haciendo Ronald de Costa Rica de la Universidad Nacional Oscar voy a hablar sobre lo siguiente nosotros gostaríamos si todos concordan de dar la continuidad de esta pesquisa de esta encuesta encuesta pesquisa encuesta encuesta y yo conozco COVID-5 y COVID-5 puede sanar no sé si es la palabra sanar estos problemas de COVID-4 porque COVID-5 es más amplio y para cada proceso no analizamos el proceso sino las actividades del proceso entonces cada uno responderá sobre nivel de madurez de cada actividad del proceso por tanto el entendimiento será más amplio el entendimiento de cada proceso será más correcto si todos quisieran la continuidad de la encuesta sugiero hacer con COVID-5 es otra escala escala es otra escala un poco diferente y tenemos prácticas más perdón procesos con actividades y tenemos será un poco más longo grande más grande esta encuesta pero será más cierta tenemos resultados más correctos correctos probablemente tenemos resultados bien más correctos puede me me fíjent entender correcto doctora me fíjent entender creo que eso es parte creo que eso es parte y parte una de las consultas que están realizando en la mesa y es básicamente dar una explicación a cada una de las escalas que tiene la encuesta. Básicamente es eso lo que estás discutiendo en este momento. Uno de los temas a discutir dentro del foro es sobre la periodicidad en la que se debe realizar este tipo de instrumentos. Entonces, pongo a consideración de los participantes en qué periodo del año y teniendo en cuenta las fechas de TICAL, donde se presentarían los resultados del estudio, es apropiado realizar el instrumento o la encuesta. ¿Alguien que quiera discutir alrededor de esta temática? Sí, doctora Marcela, adelante. Tengo otra, Ronald de Costa Rica, Ronald Vargas, dice que él está de acuerdo con lo que dice Ángela, pero pensaría que se segmente por dominio para que sea más atractiva para responder y más fácil de analizar. No sé, doctora Ángela, si quiera responderle a la doctora Marcela acerca del comentario de Ronald. Primero, quiero decir que queremos que Ronald participe más ativamente del trabajo. Y estábamos hablando acá que podríamos hacer para 2015 una nueva encuesta con el COVID-5, que sería diferente, que geraría resultados diferentes desde este presentado. Y después, combinarmos una encuesta a cada dos años para ver la evolución del proceso de gobernación en América. Correcto, doctora. En este momento, pues, Ronald se está comunicando por streaming. Está de acuerdo. Voy a hacer otra pregunta que nos generan, y es la duda alrededor de en qué periodo del año, y teniendo en cuenta las fechas de TICAL, podemos volver a realizar, se puede realizar ese tipo de estudio. Y, doctora Ángela, básicamente, se pueden conocer, que es una de las preguntas que nos hace, se pueden conocer los datos de otras instituciones, y asociada a esta pregunta, qué mecanismos se contemplan para la protección de los datos y la publicación de los resultados. Oscar, ¿puedes repetir? No entendemos. Un poco más lento, recuerden que hablan portugués. Por favor, repítanla. Porque ellas hablan portugués y entiendan español de pura generosidad. ¿Cómo? Que le repite. La protección de los datos, la protección de los datos, fue feita por Redeclara. O questionar, a encuesta no es, no es identificada. No sabemos cuál universidad corresponde, o questionar, a respuesta. No hay a identificación. Y, doctora Ángela, ¿cuál es el caso? Além de esto, asignamos un contrato de confidencialidad con Marcela. Marcela puede explicar esto. No tenemos los datos y no sabemos cómo identificar cualquier universidad o persona que respondió. Muchas, muchas gracias. Esta pregunta va para cada uno de los participantes en este momento en el foro, y es básicamente discutir sobre nuevos temas o nuevas preguntas alrededor del instrumento. Y es básicamente, ¿qué otras temáticas o tipo de preguntas específicas se podrían incluir en el instrumento? Pues básicamente que respondan a los intereses de su universidad en particular y a la red, en este caso. No sé si me escucharon, la Universidad Nuevo León. No sé si me escucharon, la Universidad Nuevo León. No sé si me escucharon, la Universidad Nuevo León. No sé si me escucharon, la Universidad Nuevo León. Bien, en este momento, pues entonces... ¿Esta para acá? En este momento, no sé si alguien más tenga dudas y sugerencias al respecto de... basados en el instrumento, basados en lo que hemos discutido hasta el momento. ¿No? 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 Bien, entonces... ¿Alguien? Voy a repetir la pregunta, Ronald. Desde la UNAM de México, Hugo Rivera Martínez dice que propone dividir el estudio por país. Así se podría tener mayor información al dividir el universo a estudiar, porque el porcentaje que presentan los cuestionarios contestados se puede mejorar, asimismo la información. Yo puedo dar respuesta a esto inmediatamente y después le paso la palabra a Angele Yuzara. Originalmente nuestra idea era haber generado dos análisis, uno regional, que es el que ustedes han revisado, y uno por país. Pero la convocatoria por país nos dejaba una muestra muy poco representativa, y por lo tanto, había países que de verdad no era posible sacar una conclusión seria con respecto a la información que teníamos. Así que, como era un primer intento, nos pareció mucho más adecuado solo hacer el estudio regional. Nuestra idea es intentar, efectivamente, Hugo, a tener una mirada por país y una mirada regional, de manera que las universidades que usen el instrumento puedan después variar un poco de acuerdo a las realidades que cada país tiene. No, en este momento sería muy importante, no sé, doctora Marcela y doctora Ángela, validar quiénes, dentro del grupo asistente, estaría interesado en apoyar y contribuir en mejorar el instrumento, creería y pues pongo en consideración de las personas que están en el grupo. Y que básicamente parte de los compromisos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. Algunas se dijeron, yo las voy a proponer yo y espero para acá. Por un lado, por un lado, me gustaría que pudiéramos armar un grupo de trabajo muy pequeño que se enfocara en el instrumento. Yo creo que el instrumento tiene dos líneas que hay que trabajar fuertemente. Una es como cuál información, qué tipo de información y cómo se pregunta, lo que clasifica las universidades en términos de sus características, de tamaño, etcétera. Esa parte fue una improvisación muy rápida que hicimos y que evidentemente es una de las que ha tenido más comentarios, tanto en México como acá. Entonces, dos o tres voluntarios para que trabajemos el tema de la primera parte del instrumento. ¿Hay manos levantadas o yo invito por correo electrónico? No veo ninguna mano. Mejor que levanten porque si no yo soy muy insistente. A ver, tengo... Ronald Vargas va como voluntario, quiere trabajar en esto. Y también está Hugo Rivera Martínez de México. ¿Hay alguna otra persona que quiera participar para revisar y mejorar el instrumento? Oscar, ¿está claro? Perfecto. Miguel Guayet de Tamaulipas, México. Y... Y Marta Ávila de México. Perfecto. ¿Hay alguien más? No sé si indicaron algo, abrieron el micrófono. ¿Ustedes me querían comentar algo? Hay una mesa preciosa de muchas personas con un ventanal. No sé de qué universidad son. Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Ah, perfecto. Listo. ¿Hay alguna otra persona? Perfecto. Ahí le están pidiendo la palabra o están inscribiendo. Ok. De acuerdo. Muchas gracias por la generosidad. ¿Se consideró? Lo escribimos. Paz, México. Ok. Yo creo que con eso tenemos un primer acercamiento. Entonces, con este grupo, podríamos trabajar y revisar a Yángela para tomar algunas decisiones con respecto al mejoramiento del instrumento. Y si a ustedes les parece también, con el mismo grupo podríamos evaluar la prioridad universidad, con la cual conviene hacer la revisión y aplicar el instrumento periódicamente, si va a ser mensual, si va a ser anual, cada dos años, dependiendo un poco de la lógica que le corresponda. Y eso es para que lo que se va. Segundo cierre, me gustaría tomar la propuesta de Carlos Frank. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, por acá. Me parece que lo que ustedes están proponiendo es súper interesante dentro del marco de la comunidad ambiental. ¿Podríamos liderar contigo un grupo que trabajara los aspectos que tú comentaste? No, a veces no. No escucho, siento que se ríen, pero no sé si es. Hola, sí, podría ser. Podemos escribirnos un poco sobre eso y ver, porque efectivamente, como bien decía la gente de Porto Alegre, es una arista distinta, no tiene que ver, es cierto que el trabajo está bien hecho en ese contexto y a nosotros nos gustaría abarcar aquel que no tiene que ver exactamente con ese enfoque. Fantástico, entonces yo me coordino contigo y hacemos la invitación a través de la comunidad, ¿te parece? De acuerdo con... Tomamos un poco... Hoy día es un día feliz. Y por último, me parece interesante hacerles una última pregunta. Yo les decía que el marco del estudio de gobernanza nace como una forma de ir generando conocimiento que nos sea útil como comunidad. Hay otra línea de estudios que a ustedes les parezca interesante, que sería relevante para el quehacer que ustedes mismos tengan en sus universidades. Hay estudios como, por ejemplo, el nivel de penetración tecnológica. Hay estudios, por ejemplo, con respecto al uso efectivo de tecnologías en docencia. Hay estudios que podrían abordar el tema de las necesidades de tecnologías en el marco de las demandas de los grupos de investigación. Hay muchas cosas. Yo sé que no es el minuto como para poder identificar uno, pero me parece que a lo mejor podríamos retomar un intento que hicimos cuando elaboramos el estudio de nubes y hicimos un levantamiento muy básico con respecto a lo que era incorporación tecnológica en las universidades. ¿Ese sería un segundo instrumento de interés para ustedes? Opiniones. Me parece que complementaría a este. ¿Alguien pidió la palabra a la UNAM? Oscar, te lo dejo a ti ahora. No escuchamos muy bien a la universidad. La UNAM no se... ¿Alguien? ¿Alguien? Ok, parece que les propongo entonces que yo les envíe una propuesta de temas a través de la lista y hacemos una votación o algún tipo de análisis rápido para generar un segundo entrumento que nos sea útil. Bueno, Oscar, no sé si tú quieres decir algo, cerrar, para agradecer solamente. No, agradecerle a todos por su asistencia, muchísimas gracias y pues agradecerle a la doctora Ángela, por supuesto, y a la doctora Ayuzhara, por su exposición y pues a cada uno de ustedes por su participación. Muchas gracias. 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 Doctora Marcela, muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias. Gracias. De nada, fue un placer, en realidad ustedes me ayudan a mí. Quisiera aprovechar también la ocasión para agradecer la generosidad de Ángela y Ayuzhara y el equipo de ellos. La verdad es que han trabajado muchísimo, en forma muy generosa, entregando tiempo, que como ustedes son pares de ellas, comprenderán que es tan escaso como el que ustedes tienen. Quisiera agradecerles porque efectivamente todo es muy tolerable, pero este es un hito y muy importante a nivel regional y a medida que avancemos se van a dar cuenta que lo importante que fue la convocatoria que tuvo la iniciativa que ustedes lideraron. Muchas gracias y seguimos trabajando. Ustedes no son voluntarias, son absolutamente permanentes en esta actividad. Así que les agradezco nuevamente a Oscar por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Por acompañarnos a las personas que gentilmente se ofrecieron a ayudarnos a mejorar el instrumento. Los voy a contactar por correo electrónico. Les agradezco también la generosidad de entregarnos parte de su tiempo. Y aprenderán que pasarán de voluntarias a obligatorias cada vez que alguien se presenta a trabajar con nosotros. Muchas gracias y seguimos con el próximo encuentro, la última semana de septiembre, el último jueves de septiembre, como es habitual. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.